Discordia es la que ha generado entre los estudiantes de diferentes carreras universitarias en la sede Sunzón por la pintura de un mural. Esta situación se ha venido presentando a raíz de la iniciativa que tuvo uno de los grupos de comunicación social de plasmar en una de las paredes de la universidad su admiración por algunos personajes. Los estudiantes que somos de la primera corte de comunicación social periodismo desde el primer semestre tuvimos la iniciativa de plasmar unos personajes con unas frases en un determinado muro de la universidad como una iniciativa para impulsar para quienes nosotros significan mucho dentro de la escritura y la cultura. Después del primer semestre de estar gestionando los recursos, en el segundo semestre en el cual ya terminamos, nos aceptaron el presupuesto de la Facultad de Comunicaciones y comenzamos a elaborar el mural. Después de que ya hemos avanzado un poco el mural, algunos estudiantes decidieron a nuestro criterio personal censurarnos y rayar sobre el mural que nosotros habíamos estado. Nosotros pues no hicimos mayor escándalo ni nada y decidimos nuevamente volverlo a pintar, al igual lo volvieron a rayar. Y ya fueron otros compañeros de otra carrera que nuevamente lo pintaron para que nosotros continuáramos y nuevamente lo volvieron a rayar. O sea, en tres veces lo pintaron y lo rayaron. Desde las directivas se hace un llamado a la concertación, con el fin de que ambas partes puedan contar con espacios para su libre expresión. Yo considero que independientemente de lo que se quiera expresar, es importante que se llegue a un acuerdo y que espacio hay para todos. Tanto para el movimiento primero de mayo, que está en todo su derecho de hacer obviamente su manifestación y de pintar, si así lo quieren. Y también los muchachos de comunicación, agropecuaria, ecología, porque ya se han venido sumando a esto. Yo creo que la invitación aquí es más a generar discusión, discordia, insultos, es básicamente a que se unan y se puedan conversar como un colectivo estudiantil. Creo que la universidad puede dar ese espacio, lo tiene establecido para todas las partes y es la invitación que precisamente pues como hago a todos los estudiantes. Ante lo ocurrido, el grupo de estudiantes de comunicación social ha tomado la decisión de no continuar con la pintura del mural, evitando así nuevos contratiempos.